Y acordamos cuando se han tenido menos, vamos Cuando él llega la alegría y mañana Y la luna se escapa del río Y el torito se mete en el agua Y vistiéndole a ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna Y abandona por las noches la mano de la boca Despintado de amapola y aceitona Y le puso campanero al mayoral Los romeros de los montes te besan la frente Las estrellas de los cielos le bañan de plata Y al torito que es bravío de casta valiente Habánico de colores parece en su paga ¡Poblito! ¡Eso es! ¡Toma que toma! ¡Vamos, guapa! ¡Al baile de nuestro querido Marlo Trestreco! ¡Sue! 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 A mí la luna viene esta noche Con una banda de cola Y un toro la está mirando Entre la cara y la sombra Y él es clara Y ahí debajo del río Donde duerme la luna lunera Vea el torito Y celoso y perdido La vigila como un centinela Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche Me ofrece correr en un bebeo De aguas y dinero Me brinda con tu valor Y a cambio me pide en el venero Con la gracia y salero Y se cruza por la mar Y desde la guía me abuso En mi me alta Y en la vela De bluento me pide Y venero Para siempre al beso Por eso a la gente Le digo yo así Ay, pero que di Se compra Y el cariño Verdadero Ni se compra Ni se vende No hay en el mundo Deja que te mire No vuelvas la cara No vuelvas la cara Deja que te mire No vuelvas la cara Deja que te mire Y no vuelvas la cara No vuelvas la cara Quiero que me claves Tu negra mirada Quiero que me claves Tu negra mirada Deja que te mire Quien, quien se pone en medio Quien, quien se pone en medio Deja que me pierdas En la noche oscura De bruto o negro ¡Nakzahe! Muy bien, aplausos para Marbe